Hola Luis, hola a la gente de todo el Edesma y la zona. Bueno, hoy como decía, felizmente estamos habilitando la tercera etapa con más de 12.000 metros de cañería instalada. Esto ha sido gracias a un esfuerzo conjunto entre la empresa y el municipio. La verdad que hablaba con Marcelo recién cuando estábamos en plena pandemia que muchos nos lamentábamos, Marcelo nos llamó a diseñar una nueva etapa y creímos correcto acompañar el esfuerzo y el empuje que tiene Marcelo, por eso estamos muy conformes con este municipio y con toda la zona de Ruta 8. Pero recuerdo patente que en plena pandemia diseñamos esta etapa que hoy estamos haciendo realidad. Y esta realidad, contanos a cuántos usuarios llega y cuántos están instalados en este momento. Y hablando también de la cuarta etapa. Bueno, hoy en día en Alejo del Edema tenemos instalados cerca de 24.000 metros en total por los datos que me han pasado de la oficina técnica, de los cuales tenemos una cobertura de casi 1.000 potenciales vecinos, de 1.000 potenciales. Hemos dejado servicio en cerca de 587, que es la conexión desde la red hasta el gabinete, y por el dato que me pasa recién Luis Domínguez de Cogás, hay 200 familias de Alejo del Edema disfrutando el gas natural. Y él me decía esto del boca a boca, ¿no? Cómo influye para que la gente se conecte, porque uno dice, ¡uh! ¿cuánto cuesta instalarlo, no? Pero se ve reflejado en muy poco tiempo el gas. Sí, es lo que digo, en los pueblos donde no había gas natural cuesta hasta la segunda y en algunos casos hasta la tercera etapa que se empiece a correr el boca a boca y que se corran las ventajas y las virtudes que tiene el gas natural. Una de las cuales es que se consume primero y se paga después. La segunda que tiene seguridad. Y si hablamos en términos económicos, la propiedad se revalúa por tener el servicio de gas natural. Pero sí, sí, gracias a Dios, estamos muy felices. Yo personalmente le quiero agradecer a Daniel que ha estado a cargo de todas las obras de Ruta 8, de Canal, de Gull, de Ledesma, de Aria, de Guati, de Cábana, y ha llevado adelante todas las obras con excelentes logros. ¿Cómo están en los otros pueblos? ¿Estamos más avanzados en algunos lugares, por ejemplo, Guati y Cábana venían un poco más atrasados? En Guati y Cábana veníamos un poquito más atrasados, pero ya habilitamos Cábana y estamos haciendo las pruebas finales, si no me equivoco, de Guatimocín y Canal, calculamos la semana que viene ya empezar a poner en prueba estas etapas atrasadas. Daniel, bueno, estás encargado de la parte técnica, ¿no?, de la empresa. Sí, es correcto. Bueno, contanos, una de las preguntas que nos hace la gente es sobre las veredas, ¿no? ¿Cómo es la terminación? ¿Cómo se finaliza? ¿En qué estado van a quedar? Las veredas se realiza un hormigón de 5 a 7 centímetros, con lo cual se hace una reparación para finalizar ya la obra de esa manera. ¿La vereda, en cualquier caso, la pone el vecino? O sea, los mosaicos, la loseta que quiera colocar el vecino, tiene el derecho, o sea, y puedes realizarlo de esa manera. Se viene esta inauguración. La gente piensa, bueno, ya puedo habilitar en mi casa, ya está la caseta, ¿cómo es? De ahora en más, cualquier vecino que desee tener el gas natural dentro de su domicilio, si no optó por tomar el servicio mientras se desarrolló la obra, puede comunicarse con ECOGAS para solicitarlo y que se le instale el servicio, o sea, posterior a una inspección de la red interna, se le otorgará el medidor para ya poder contar con gas natural dentro del domicilio. ¿De dónde están trabajando hoy, precisamente, en algún lugar? Puntualmente estamos finalizando las obras de Guatimozini y Canals, donde ya estamos con las pruebas preliminares de hermeticidad para la cañería. Bien, esto hace el trabajo en conjunto con ECOGAS, Adrián, ¿no? Sí, esto la verdad que es un trabajo en conjunto con la gente de ECOGAS, hay que agradecerle a Luis que se divide en 28 partes para cubrir todas las demandas, y por ahí se acuerda de nosotros, porque cada dos por tres le llegan carpetas a nuestra empresa en estas localidades. No solo estamos haciendo gas, estamos haciendo cloacas, estamos haciendo obras de arquitectura, estamos haciendo obras de agua, estamos trabajando en muchos lados de la provincia. Bien, por último, ¿tenés idea de cuándo podría ser el comienzo de la cuarta etapa? Mira, si nos da respuesta en los amigos de ECOGAS, calculamos que en menos de 30 días tenemos que estar largando la etapa de nación con más de 20.000 metros para enterrar acá en Alejo Leder. ¿Esto qué sector del pueblo sería? Porque hay veces que dice, bueno, el sector sur todavía... El sector sur, sí, 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 se abastece el sector sur, estamos tramitando el permiso de cruce de vías, y como decíamos recién en el pequeño acto, vamos a abarcar un 95% de la localidad. Adrián, Daniel, les agradezco, esperemos que pronto continuemos con esto que es tan importante para los pueblos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por siempre estar en las buenas, en las malas, como decíamos recién, y agradecerle a Marcelo y a su equipo porque sin alguien que te peche atrás no se hacen las cosas. Gracias.